Un frente muy lluvioso se va a mantener hasta el jueves en la región de Los Ríos. El llamado que hace el gobierno a la población es a estar prevenidos. Se estaban monitoreando algunos puntos de riesgo, especialmente en las zonas hídricas, que parecen ser más riesgosas, dijo la autoridad regional. Hasta hoy tenemos alrededor de 600 clientes con problemas de cortes de energía eléctrica, los cuales están focalizados en la precordillera, básicamente en el Tume, Puerto Fuy, Panguipulli y también algunos focos aislados acá en el resto de la región, pero son 600 hasta ahora. Algunos cortes de camino entre Liquín y en el Tume, que hubo un socavón, pero ya está personal de vialidad trabajando allá. A raíz de la nieve también se ha realizado un trabajo permanente supervisando el camino entre el Tume y Puerto Fuy, entre vialidad y las empresas a cargo están ahí supervisando permanentemente a la gente de vialidad. Conducir con mucha precaución, especialmente la ruta entre Antilgüe y Valdivia, con mucha precaución, entre la ruta de Paillaco y Valdivia, la ruta entre San José y Valdivia, que son rutas peligrosas, conducir con mucha precaución. Nosotros juntos los municipios estamos trabajando para mantener o esteros o zonas de riesgo más limpias de lo habitual para poder evitar desbordes de río. Hasta el momento la región ha enfrentado sin mayores inconvenientes el mal tiempo. La semana pasada se soportó muy bien el temporal a raíz del trabajo que ha desplegado la ONEMI desde marzo y hasta ahora con el plan de invierno, identificando comuna por comuna los riesgos hídricos. La autoridad también destacó que el plan de buses de emergencia, que permite mantener la conectividad entre Valdivia y la comuna Puerto de Corral, en caso de restricción por la navegación de la barcaza Cuyamó, está preparado para operar en cualquier momento.